Residentes en la calle Hacienda San Diego de esta ciudad de San Francisco de Macorís manifestaron la situación que viven ante el deterioro de sus vías y la mirada indiferente de las autoridades locales. Bueno, que nosotros queremos que nos arreglen la calle porque estas calles estamos todo el tiempo esperando eso, que nos arreglen la calle y nunca pueden arreglárnosla. Ellos han venido y nosotros, la Junta de Vecinos, hemos ido ahí donde la gobernadora fuimos, ella dijo que como que esto no lo podían arreglar porque no salía esto en la cosa esa, no sé. Expresan que por años han demandado atención a sus reclamos, pero los han mantenido a la espera. Perdida, es una calle perdida, que esto es intolerable cuando duele, esto no es cosa así. Entonces ahora venían y nos echan estos focos de contene y cosas, pero la carretera está malísima, entonces por allí están haciendo unos contene que es un bache lo que hay, entonces nada más nos echan el contene y no nos vean, vean la muerta, cómo está esto aquí, que nada más la llegaron a otro contene y entonces el agua no sube por los contene sino por debajo. Para MPN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.